Muy buenas tardes señoras y señores Aquí desde la sede de teléfonos cancha número 3 Vivimos el partido que están disputando Marcelo Ariel Montalbetti Quien tenemos en el margen inferior de la pantalla Se está midiendo con Roberto Bonfiglio Partido que se está disputando por la primera ronda Del torneo de Wimbledon De la sexta categoría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video